¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, señor sigue! ¡Venga ahora! ¡Vamos! ¡Venga hombre! ¡Venga a ver! ¡Venga atrás! ¡Venga! ¡Venga por la altura! ¡Márquez está colocado con un choc en el que está topando! ¡Experto Andrés! ¡Somos fuertes señores! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Ayúdate allí! ¡Que alguien lo marcaba! ¡Arriba! ¡Adiós! 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 ¡Yééééééé! ¡Arriba! ¡Adiós, Andrés! ¡Vamos! ¡Vamos Andrés! ¡Muy bien! ¡Vamos campeón! ¡Lanjero, blanco, blanco! ¡Lanjero, blanco! ¡Ayuda! ¡Venga! 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 La quiero, la quiero Luis, la quiere Marquí Luis, la quiero, a Luis la quiero. Tengo un barco. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Vaos. ¡El que entra! ¡Vamos! 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 ¡Aquí no es fuera de fuego! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Toca la campanita! ¡Vamos! ¡Vete fuerte, no se quita! ¡Fuerte, tres! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Venga, va, que vamos a ganar esto! ¡Venga, llego tarde, llego tarde, ¡venga! ¡Venga! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡V hardness, val bonus! ¡V jong, sen闲, enki Seal, enkuAKE! ¡Vamos! ¡V melhores! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, representation! ¡Vamos,llenos! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Vamos! ¡Sergio! ¡Puede! ¡¿Quién lo ha sacado?! ¡Erik! ¡Venga para abajo! ¡Vamos! ¡Vamos Max! ¡Vamos! ¿Está bien? ¡Vamos! 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 ¡Búsqueda, búsqueda! ¡Búsqueda, búsqueda! ¡Búsqueda, búsqueda! ¡Búsqueda, búsqueda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Marcos! ¡Fuerte, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Fuerte, Marcos!